Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Parece mentira, pero el día de hoy vamos a ver todo tipo de frases. Desde villanos hasta personas importantes. Sin nada más que decir, lo dejaré con el video. Te lo advierto, señora Tinger de la Tierra. Una alianza es un contrato. Y los contratos, como los humanos, expiran. No existen los atajos en la vida, pero la verdad los hará libres. Nunca debes rendirte. Debes estar alerta. Nada de cometer errores. Tengo claro mi destino. Un hombre famoso dijo una vez, nosotros creamos a nuestros propios demonios. ¿Quién lo dijo? ¿Eso qué significa? No importa, yo lo dije porque él lo dijo. Y bueno, él era famoso, así que ahora ya lo dijeron dos personas célebres. ¿Las personas crean? ¿Personas más pequeñas? Niños. Así los llaman, ¿no? Niños. Diseñados para suplantarlos. Cada vez que buscan ganar una guerra que no ha empezado, solo mueren inocentes. Siempre pasa. Yo no soy quien necesita ayuda. Ya no habrá más soledad o más discriminados. El que se adapta sobrevive. Nada dura para siempre. A la vida le da sentido la muerte. El problema de la lealtad a una causa es que la causa siempre te traiciona. La lealtad ciega no es lealtad. Eso lo sé, señor, y es por eso que estoy aquí. No importa lo que hiciste o lo que fuiste. Si sales, tienes que pelear. Pelear y ganar. El fuego es un reflejo de nuestra mortalidad. Nacemos, respiramos y morimos. ¿Sabías que una cucaracha puede vivir hasta 168 horas sin cabeza? ¿Quieres saber cómo sobreviví? Ese lugar me mantuvo con vida. Me dio fuerza. Poder. Todos serán juzgados, pero no tomar la decisión correcta podría causarles la muerte a todos. Señor, eso no está bien. Pues le ofrecería más, pero cuando la mano tiene gangrena se corta para salvar al cuerpo. No se conserva el meñique solo por una buena intención. Hay mucha gente, países enteros que piden respeto y están dispuestos a pagar lo que sea con tal de lograrlo. Un grano de arroz puede inclinar la balanza. Un hombre podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota. En una pelea lo más importante es la fuerza. Los únicos que se quedan son los fuertes. Los débiles mueren. El poder no es todo, entiéndelo. ¿Qué clase de poder? Uno que hombres como tú jamás deben poseer. Las relaciones se basan en la confianza. ¿Quieres que tenga piedad contigo? Eres responsable no de una muerte, sino de tres. Como usted bien sabe, las apariencias engañan. Si este mundo debe morir para que el mío sobreviva, casi sea. No debemos actuar por ira o por venganza. Lo aprendí de ti. El sudor de la tierra se limpia mejor que la sangre. La verdadera concentración está entre la ira y la serenidad. Aunque la gente piense que eres un monstruo, o te llamen ogro, o un fracasado, no significa que lo seas. No cualquiera puede convertirse en un gran artista. Pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Había un hombre que decía, la muerte no sonríe a todos. Así que devolvámosle la sonrisa. Dato interesante. No te entiendo. Tú hablas como si los villanos fueran héroes. No te entiendo. Escucha bien. Frases de villanos que tenían razón. Yo no dije que los villanos tenían razón, sino sus frases. No los villanos, sino la frase, lo que ellos dicen, su filosofía. Pero no te entiendo. ¿Quién te entiende a ti? 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 ¿Quién te entiende a ti?